Nos encontramos con don Fernando del Moral, director general de Hacienda Los Morales, y estamos de manteles largos festejando los primeros 50 años de la Hacienda Los Morales abierta al público. Quisiéramos don Fernando que nos platicara primero un poco de la historia de la Hacienda. Sabemos que aquí estas fueron tierras para la siembra de las primeras moreras para la crianza de los gusanos de seda, pero ¿cómo fue la transformación a un restaurante y la evolución que ha sido ahora lo que es Hacienda Los Morales? La verdad es que podemos decir que ha tenido diferentes etapas la hacienda como tal. En un principio fue un sembradío de moreras tal como lo dices, y de ahí viene el nombre de Los Morales, y en un principio se llamó El Llano de Los Morales. Más o menos en 1965, el albacea de los herederos de don Eduardo Cuevas Las Curay decidieron proponerles a ellos, a los propietarios, convertir esta casa, que era donde ellos vivían, en un restaurante. Entonces el proyecto duró de 1965 a 1967. Entonces abrió sus puertas el 17 de abril de 1967. Y por eso desde esa fecha estamos celebrando 50 años de operar como restaurante. ¿Cuál cree usted que sea el aporte gastronómico más importante de Hacienda Los Morales a México e internacionalmente? Bien, consideramos que el preservar las recetas originales de muchos de los platillos que el extranjero viene y prueba aquí, el llevarse el sabor tradicional y el sabor correcto de cosas que quizás prueban en otros lados, en otros países, y al probarlo aquí dicen, este es el auténtico sabor de lo que estamos haciendo. Entonces inició como un restaurante de cocina internacional con especialidades de la cocina mexicana. Decimos que somos los creadores de las querpas de Huitlacoche y de algunos otros platillos que promovimos. Sabemos que fueron de los primeros restaurantes que empezaron a ofrecer gusaros de maguey y escamoles que se consumían en otro tipo de restaurantes, pero no en restaurantes de lujo. Y más o menos hace unos 15, 17 años, después de darnos cuenta que la gente nos identificaba como restaurante mexicano, pero con pocos platillos mexicanos, decidimos cambiar nuestra oferta y actualmente decimos y presumimos que somos un restaurante de alta cocina mexicana con especialidades internacionales. Cuando se abrió en 1967, el restaurante tenía cupo para 100 personas y existían 4 salones nada más. A través del tiempo, sin ocupar más espacio del que ya tiene, la hacienda ha ido creciendo internamente y hemos ido ocupando algunos espacios y desarrollándolos como salones. Y se da el caso que actualmente tenemos 16 salones y tenemos un cupo en el restaurante para 240 personas. Bueno, pues le agradecemos mucho a don Fernando su tiempo, muchas gracias por toda esta información y pues los invitamos a que vengan a Hacienda Los Morales y conozcan un poquito de la gastronomía mexicana que tienen aquí.